¿Qué es la opinión pública nacional? 6.8, 6.9 en la escala de Richter, es un sismo muy fuerte, estaba yo preocupado, pendiente de qué pasaba, pero me acaban de dar la última información, afortunadamente no ha habido ninguna víctima, ni en Nariño, ni en Putumayo, ni en el Ecuador, aunque se sintió muy duro, no tenemos víctimas y los daños han sido muy marginales, de manera que quería dar esa parte de tranquilidad. En segundo lugar, hacer referencia a la situación en el Cerrejón, la huelga que se decretó. Esto produce un tremendo daño a todo el mundo, al país, a la empresa por supuesto, pero sobre todo a los trabajadores. A partir del momento en que se decretó esa huelga, cerca de 11.500 familias dejan de recibir su dinero. Son 11.500 familias que van a comenzar a tener dificultades y por eso creo que tenemos que hacer un esfuerzo para encontrarle una solución. Además, el salario promedio de esos trabajadores en el Cerrejón es de cerca de 5 millones a 5 millones y medio de pesos, es un salario de los más altos de cualquier trabajador en cualquier empresa. Me informó el Ministro de Trabajo que anoche 5 de los 6 dirigentes estaban listos a firmar. Le dije al Ministro esta mañana, Ministro haga todo lo posible para que ese sexto firme, porque no podemos dejar en primera instancia a 11.500 familias dejando de percibir su ingreso, porque el efecto no solamente sobre las familias, sino sobre toda la región, porque es una plata muy considerable, sería muy negativo. Para el país también, cada tonelada de carbón que deja de esforzarse, deja de recibir el país y el gobierno, el Estado, el dinero para hacer inversión social. De manera que espero que el Ministro use todas las influencias que tiene a su disposición para lograr un acuerdo pronto allá en el Cerrejón. En tercer lugar, y si esto sí atañe a esta zona, me alegro muchísimo, señor Gobernador, oír esa noticia que usted me dio, que ayer firmaron con el Gobernador del Atlántico y las demás autoridades, el documento que considera esta zona como una reserva protegida para que este bosque seco tropical no desaparezca. Y sobre todo, también, que aquí hay, como usted bien lo mencionó, unos micos, los micos tití que son famosos en el mundo entero. Y el mundo entero está pendiente de que estos micos no desaparezcan, porque son unos micos que están en vía de extinción. De manera que usted me ha dado una gran noticia que va a tener impacto internacional. Me dice usted que estaban presentes unos parlamentarios alemanes. Le quiero contar que una de las instituciones más importantes de Estados Unidos, que se llama Nature Conservancy, estaban también muy pendientes de ese paso que dieran usted y el Gobernador del Atlántico. Lo felicito, esto es una buena noticia para esta zona, van a ver ustedes, porque habían personas con mucho dinero, filántropos que quieren proteger el medio ambiente, que estaban dispuestos a invertir dinero importante una vez se firmara esa protección para que las comunidades, y aquí estamos en una de esas comunidades, tengan los beneficios y se dediquen a proteger más ese bosque tropical y esos micos tití. De manera que creo que es una buena noticia para todo el mundo y le agradezco mucho. Usted decía que mi gobierno tiene como una de esas prioridades darle vivienda a quien no la tiene y tiene toda la razón. Ayer estuve en Baranoa, estuve en Swan, entregando o firmando los últimos contratos, los últimos contratos para la construcción y entrega de las 100.000 casas en las poblaciones, en los centros urbanos, para la gente más necesitada, para la gente que nunca ha tenido la oportunidad de tener su casa propia. Me dio una gran satisfacción haber firmado esos últimos contratos y tengo la garantía de que esas casas sí se van a entregar porque cambiamos la modalidad de los contratos. Esas casas solamente las pagamos a los constructores cuando las entreguen, no antes. Y eso garantiza que las casas se construyan. Y el constructor me garantizó que esas casas estarán listas, oígase bien, el 15 de agosto, en menos de este año, en siete meses o seis meses, cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas. No como me he enterado, ha sucedido aquí en este corregimiento y en todo Bolívar y en todo el país, que durante el gobierno anterior se prometieron muchísimos subsidios y muchísimas urbanizaciones y esos subsidios y esas casas nunca se construyeron o si se construyeron se dejaron a medio hacer. Eso es lo peor. Eso es lo peor que puede hacer uno. Darle a una familia la ilusión de una casa y quedarse con la plata, muchas de esas familias dieron plata para esas casas, se quedaron con la plata de la familia, con la plata del Estado y la casa sin hacer. Es la peor de todas las situaciones. Por eso... Por eso también nos hemos propuesto en ir recuperando todos esos proyectos siniestrados, reconstruyéndolos y dándoles a esas familias finalmente sus casitas. Ahí les preguntaba a la entrada, muchas de ellas me mostraron cómo les entregaron unas casas, eran unas piedras, no eran más. Pues por fortuna con esta fundación, ¿cómo se llama la fundación que ayudó? Mujer y familia. ¿Dónde está la directora de la fundación? Las felicito porque... Muy bien. Les agradezco la colaboración porque eso es hacer patria, eso es hacer trabajo social. Y sigan así que van a tener todo el apoyo nuestro para que podamos trabajar juntos y que muchas más familias puedan beneficiarse de este trabajo. Pero no solamente son las casas que se están reconstruyendo, que se están acabando de construir, son también casas nuevas, casas nuevas para los damnificados y casas nuevas para los necesitados. Cien mil casas en el centro, en los centros urbanos y en las poblaciones, como les decía ayer que cerramos con el ministro Germán Vargas, allá estaba presente el ministro Juan Camilo en Baranoa y en Suan. Pero lo que el país no se ha dado suficiente cuenta, y en eso estamos aquí haciendo esa labor, es que va a haber en este año otras cien mil casas, también entregadas gratis para otras cien mil familias en el sector rural, la vivienda rural. Lo que pasa es que no son tan vistosas porque están esparcidas por todo el territorio, aquí hay dos, tres, y de pronto hay unas seis, y aquí va a haber 66, y así están esparcidas en todo el territorio, y por eso no se ven tanto, pero en el número de familias va a ser igualmente importante, e inclusive con un impacto social hasta mayor, porque la pobreza está concentrada en el sector rural. El cambio de vida para cualquier familia que pase de esa casita a esa casa es un cambio monumental, y por eso vamos a construir, vamos a construir esas cien mil viviendas rurales y en las cien mil viviendas en las poblaciones y en los centros urbanos, para que este año doscientas mil familias puedan decir, tengo mi casa propia. El ministro, el Banco Agrario han hecho un gran esfuerzo, ya el año pasado construyeron treinta mil, y ya estamos metiendo el acelerador para que cumplan con la meta de las cien mil este año en todo el territorio. ¿Cómo me complace, señor Gobernador, que Bolívar sea en términos proporcionales el departamento más beneficiado? En ese sentido, que hay proyectados cerca de tres mil de esas viviendas, estas sesenta y seis hacen parte de esas tres mil, y vamos a ir usted y yo por todo el departamento entregando esas viviendas, porque usted y yo sabemos lo que eso representa para estas familias. Pero no solamente es la vivienda. Alcalde, yo oí con mucha atención todas sus peticiones, inclusive le preguntaba que estas casitas se están entregando con una estufa, y le decía, y el gas, ¿cómo llega el gas? No hay gas. Entonces usted me decía que si había posibilidades de ver cómo subsidiamos la conexión de gas, tenga la seguridad que yo voy a hablar con el ministro de Minas para ver si hacemos eso. Y me mencionaba usted, me mencionaba usted al querido alcalde, la necesidad de un puesto de salud y la necesidad de un puesto de policía. Voy a hablar con el ministro de Salud y voy a hablar con el general León Riaño y vamos a ver si podemos poner un puesto de policía aquí, porque Santa Catarina se merece un puesto de policía y se merece un puesto de salud. ¿Qué dice general? Ya está el proceso. El lote está. Bueno, si ya está el lote, si ya está la mitad del camino, entonces ahora el machín brincando y ponemos el puesto de policía. Muy bien. Mi gobierno lo que quiere es hacer inversión social que impacte a la gente, que represente un mejoramiento en su nivel de vida. Por eso el año pasado firmamos un decreto en donde consideramos la educación como un servicio esencial gratis para todos los niños y niñas de Colombia del grado cero al grado once. Y por eso, a partir del año pasado, ni un solo niño ni una sola niña que vayan a los establecimientos públicos tienen por qué pagar un solo centavo en su educación. Queremos que esos niños y esas niñas tengan una educación mejor cada vez más. Que sea una educación de calidad para que tengan las oportunidades que tienen todos los niños y niñas de Colombia de seguir progresando. Estamos haciendo un gran esfuerzo con el ministro de Agricultura en poner en marcha proyectos productivos. Usted mencionaba la piña, gobernador. Proyectos como esos los queremos multiplicar y los estamos multiplicando por el país entero. Estamos generando empleo. Hemos generado más de dos millones de empleos en lo que lleva el gobierno en un momento económico del mundo en que está en crisis. Estamos conectando a miles de ciudadanos con el agua potable, construyendo acueductos y alcantarillados como nunca antes se ha hecho en este país. Y ya se están viendo los resultados. Sabemos que nos falta mucho. Sabemos que todavía hemos bajado los índices de pobreza como pocos gobiernos lo han hecho en la historia, pero nos quedan demasiados pobres en Colombia que tenemos que luchar para sacarlos de esa pobreza. La pobreza extrema con la Red Unidos la estamos multiplicando como proceso para sacar la gente de esa pobreza extrema. Y vamos a sacar mucha más gente. Ya sacamos 700 mil personas de la pobreza extrema y este año creo que vamos a multiplicar esa cifra, pero nos queda demasiada gente viviendo en la pobreza extrema. Por eso no podemos bajar la guardia un solo minuto. Todo eso es para ir construyendo las condiciones de paz. Porque si logramos la paz en este país y nos dedicamos todos unidos para construir más casas, para construir más hospitales, para construir más colegios, este país va a progresar como nunca antes. Por eso tomé el riesgo. Sí, yo sé que es un riesgo, pero un riesgo calculado y totalmente convencido de que estaba haciendo lo que le corresponde a cualquier mandatario en cualquier lugar del mundo, buscar la paz en su país. Allá están. Y de aquí, de aquí, querido alcalde, de aquí voy a ir a participar en la batalla de flores. Y voy a participar en la batalla de flores porque tiene un gran simbolismo. Primero, son los 200 años del Carnaval de Barranquilla. El Carnaval de Barranquilla es considerado como patrimonio cultural de la humanidad. Es algo que realmente es un orgullo para Colombia. pero también la batalla de flores y mucha gente no sabe de esa historia, la batalla de flores, ese nombre, batalla de flores, surgió, entre otras razones, porque hace 110 años el general Ben Wechea, después de esa guerra que destrozó el país, polarizó el país entre liberales y conservadores, dijo, tenemos que cambiar la batalla de las armas por la batalla de las flores. Y por eso voy yo a Barranquilla a decir también, dejemos atrás la batalla de las armas y pongámonos todos a participar en la batalla de las flores. La paz en este país nos va a permitir disponer de muchos más recursos para construir casas como estas, para poder hacer mucha más inversión social, va a haber mucha más inversión de todo tipo, va a haber más crecimiento, va a haber más empleo. Por eso les digo a los enemigos que no quieren los diálogos, que no quieren la paz, no sean irracionales, unámonos todos como país. Si nos unimos todos como país, si nos reconciliamos, si curamos las cicatrices después de 60 años de conflicto, este país realmente podrá progresar. Ya nos están señalando como una estrella fulgurante que está por buen camino, pero con la ayuda de todos ustedes vamos a redoblar los esfuerzos y demostrar que Colombia sí puede, sí puede pasar del subdesarrollo, de la pobreza, al desarrollo y a la prosperidad. eso es lo que estamos haciendo en eso estamos empeñados. Y eventos como este donde estamos poniendo un granito de arena porque estas casas son un granito de arena pero entre granito de arena y otro granito de arena vamos construyendo este país que es un gran país con una gran gente. Por eso les agradezco tanto su participación y el calor con que me han recibido. esto no lo olvidaré tomé atenta nota repito alcalde sus peticiones vamos a estar en contacto con el señor gobernador y los señores representantes serán veedores y me recordarán los proyectos para Santa Catalina los proyectos que vamos a poner en marcha para que todos ustedes tengan una mejor vida. Muchas gracias. Y quiero finalmente quiero quiero hacer una mención especial dentro de las familias que hoy reciben su casa hay unos niños Gisela Sneijder y Juan David ¿dónde están? ¿dónde están los niños? estos son ¿dónde? Estos niños estos niños cumplen años hoy entonces tú estás en el colegio ¿no es cierto? ya estás en el colegio ¿estás en el colegio ya? ¿tú todavía no? ¿o sí? no ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años cumples? ¿cuántos? no pues ya debería estar en el colegio son ¿sí está en el colegio? bueno entonces doctor Juan Carlos mira vamos a regalar a estos niños unos buenos computadores pero pero para que los demás niños no se sientan frustrados le voy a decir al ministerio de las TICS ustedes han visto que estamos regalando esas tableticas esos computadores por el país entero que venga aquí a Santa Catalina y reparta también computadores para el resto de los niños de verdad que feliz cumpleaños porque queremos eso todas las casas en la parte de vivienda de vivienda rural no se ha podido pero espero que se pueda en la parte urbana todas las casas tienen conexión de internet todas las casas están recibiendo un subsidio de 300 mil pesos para que compren un computador para que los niños y las niñas que viven en esas casas tengan el mismo acceso a la tecnología que tiene cualquier niño de Strato 6 en Cartagena Barranquilla Bogotá Cali o Medellín eso es lo que queremos hacer con todos los niños y niñas de Colombia y finalmente doña Rita 101 años yo le decía le decía deme la fórmula para vivir 101 años y me la dio con esa gran sabiduría me dijo me dijo presidente la felicidad y le dije que maravilla la felicidad la música me dijo eso si tuve muchos hijos dijo bueno eso es parte de la felicidad pero esa felicidad dejar los odios a un lado dejar los rencores dejar las envidias unirnos todos como país eso es lo que nos va a permitir seguir progresando y vivir más de 101 años gracias doña Rita por esa elección gracias a ustedes que Dios los bendiga gracias a ustedes